hola amigos buenos días bienvenidos a su canal haciendo rey aguas y hoy este vídeo vamos a mostrar una reparación de puerta aquí le vamos a cambiar el marco porque este marco de ángulo y no le no le no le convence mucho al cliente se lo puso terrero aquí en este primero vamos a cambiar el marco que este es de ángulo de 1 por octavo pero le vamos a cambiar el marco vamos a poner de marco un r25 y el cliente quiere que abran nuestra puerta hacia aquí afuera y le vamos a cortar a la puerta aquí abajo aquí abajo unos centímetros para que nuestro porque el anexo de otro fierro va a quedar va a arrastrar hola amigos bienvenidos a su canal haciendo herrería guasimo suscríbete amigos si no estás inscrito suscríbete y dale like a todos mis vídeos son cosas buenas y por ahí te puede servir si eres nuevo en la herrería te va a servir mucho lo que vamos aquí poco a poco aprendiendo ok amigos nuestro diseño de nuestra puerta es éste y el marco nuestro cliente quiere que le cambien el marco porque lo tiene de ángulo de ángulo por una por un octavo pero al momento de abrirle el estorba no le abre completamente entonces nos encargo que le cambiáramos el marco pero que tampoco aumentara mucho porque ya ve que le vamos a abrir a la barda entonces hemos decidido que el marco el contramarco perdón se lo vamos a meter de r25 también igual que el mismo que tiene el marco nos sirve nos puede servir mucho éste también el r25 como contramarco y se va y se van se va a ver muy bonito ok aquí amigos nuestra puerta nuestra sola puerta que viene siendo ésta mide dos metros por 65 y medio aquí al 65.5 no le vamos a anexar pero aquí el de dos metros y la vamos a quitar la vamos a quitar alrededor de 3 centímetros para que es lo que mide nuestro contramarco de acá mide dos y medio el r25 pero le vamos a anexar le vamos a quitar tres centímetros aquí el marco para que el momento de abrirla y cerrarla no nos estorbe también la chapa se la vamos a cambiar ya que la tenía de este lado se la vamos a cambiar de este lado para que abra hacia afuera ok en este en este vídeo en este material en este diseño perdón vamos a ocupar el contramarco de r25 ok porque porque el marco nuestra puerta está hecha con r25 también y de m h40 que tiene dos cejas porque aquí van puro cristales en nuestro diseño hay puro cristales vale si les gusta el vídeo amigos denle para arriba y apoyenme suscríbanse lo que no están suscritos suscribanse aquí hay vídeos buenos y puro para arriba amigos aquí ya tenemos nuestro contramarco igual te digo les digo de r25 que va a ir en esa puerta para que el cliente no rompele mucho su barda porque el otro este 40 especial pues si la verdad mide 5 centímetros de cada lado hay que romperle 10 y de esto nomás le vamos a romper 5 centímetros amigos vale continuamos amigos aquí ya tenemos aquí ya tenemos el corte para cortarle aquí ya tenemos marcado los centímetros lo que le vamos a cortar para poder meter a nuestro contramarco amigos vale si les gusta el vídeo del online puro haciendo herrería guasimo puro para arriba nada más amigos amigos aquí se fijan los tallones son donde estaba nuestra bisagra porque la bisagra estaban por abajo y la vamos a tener que subir acá y nuestra chapa la quitamos porque el cliente nos habló y que le iba a cambiar de chapa por una de seguridad una de llave de estrella aquí ya está nuestro contramarco y el mar conmigo ya no más para empezar a soldar las las bisagras bien amigos ese es nuestro avance ya vamos para acabar la puerta este a los que sacamos de suscribir conmigo en su canal haciendo herrería guasimo este denle para arriba revisen todos mis vídeos hay cosas interesantes apoyenme denle para arriba a mis vídeos y compártanlo haciendo herrería guasimo vamos para adelante nada más y este ya mañana les muestro nuestro nuestra terminación de la de la puerta de la rectificación del cambio de marco y este ya instaladita pintadita y esperen amigos puro para arriba nada más haciendo herrería guasimo